¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conocen la historia del Capitán Shepard? Sí No, la verdad ni idea Era de esperarse, muy poca gente la conoce Yo soy el Capitán Shepard Y fui un comandante Escocés de los barcos brasileros Que vinieron a conquistar la zona En la batalla del 7 de marzo ¡Qué cara dura! Igual estoy acá hace tanto que Ya soy un argentino más Antes de que me maten, un gaucho me sacó mi anillo Y este anillo era medio raro Porque me lo dio el amor de mi vida Antes de que nos separemos Y decía que iba a ser el medio Que nos encuentren en el más allá ¡Oh! Tremenda macumba Sí, pero bueno La paja es que resultó ser verdad O sea, estoy acá encerrado Hace ya 200 años Y adivino Nosotros tendríamos que ayudar a encontrar el anillo, ¿no? No, no nos va a dar el tiempo ¿Y por qué no yo te echo? Lo que pasa es que Si le digo a alguien mayor Todo lo que le diga no Le va a dar igual En cambio a ustedes capaz Les queda algo Y nada Ese es mi objetivo Vengan por acá Ahora te toca a vos ¿Qué te pasa? Y el típico problema, viste Una mía que me gusta No me quiero mandar cagada Y encima siento como si fuera una presión De que no se casar Puede parecer típico el problema Pero No deja de ser importante Lo importante acá es que digas lo que sientas Es peor guardarse eso Mientras lo digas con respeto Está bien Pero no te guardes tus sentimientos ¿Y qué puedo hacer con lo que me dicen los demás? Ey, yo ya te dije lo que pienso O sea, ¿qué importa que opinen los demás? Esa es la actitud, loco Siéntese acá La verdad es que No necesito su ayuda en nada Solo quería dejarles un último mensaje Aprecien el lugar en el que viven Es único Miren, ahí está San Martín Fá, queda flashero hoy, ¿eh? Eh, salió Me gustás Miren, ahí está San Martín Gracias.